Sergio, hay una inquietud, ¿no hay cómo, a ver, el control de que estas medidas se cumplan y demás? Lógicamente uno entiende que los comercios van a tener responsabilidad y ves así, pero siempre hay alguno que por ahí no lo haga. ¿Está establecido de alguna manera, imagino, desde la municipalidad o algo que han charlado para ver quién va a ejercer el control para que se cumplan las medidas en los que empiezan a trabajar? Sí, es así. A ver, seguramente que la municipalidad va a tener, va a ser su control, el Ministerio de Trabajo va a ser otro control, pero también es cierto que la sociedad está haciendo el control, la sociedad está siendo madura en muchos aspectos, la sociedad si va a un local y ve que ese local no cumple las medidas de prevención, si no existe el distanciamiento social, el individuo lo está demandando, ¿se entiende? El individuo es el que está corrigiendo a su conciudadano diciéndole que por favor se separe más, que mantenga la distancia, que por favor use el barrijo, que por favor se coloque el alcohol en gel, que por favor se lave las manos, que por favor pise el trapo con la bandina antes de entrar al local, ¿se entiende? Sí, totalmente. La sociedad en su conjunto está demandando el buen comportamiento del otro. Sin lugar a dudas, y de eso va a depender mucho que esto funcione, sobre todo que entre todos podamos colaborar con los comercios que lógicamente deben cumplir lo suyo. Siempre habrá algunos, Sergio, seguramente que cuando quiere ingresar a algún local no cumpla y bueno, habrá que hacer entender al cliente también, ¿no? Sí, es así. Yo pienso que esperamos mucho tiempo nosotros como comerciantes esta oportunidad de volver a trabajar y nos la vamos a desperdiciar. Yo creo que estamos todos maduros y tuvimos más de 40 días para ir elaborando nuestro propio protocolo y nuestra forma de cómo aplicarlo, de cómo ejecutarlo al mismo. Entonces creo que el comerciante está muy maduro, está muy responsable y está muy preparado para esta situación.